1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3 2, 4 5 6 8 9 10 11 11 12 12 15 15 16 16 17 19 17 17 18 20 20 20 20 20 20 Y la fuerza de los mares te arrastrará Atrapado en la tormenta, una mano poderosa te levantará Abre tus brazos, entregale ahora tu corazón Mira por el cielo, los golpes vientos, alguien los calmo Vamos usando las palmas, arriba la palma, arriba la palma Pan, 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 pan Y con Jesús y María Yo soy tu profesor, alabando a Cristo ¡Gósate! Dios te bendiga a nuestros hermanos, función del Espíritu Santo Abre tus brazos, entregale ahora tu corazón Mira hacia el cielo, los golpes vientos, alguien los calmo Y cuando os puede decir gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Cristo Escucha eso Eso aporta los aplazos al Señor en este momento En esta hora queridos hermanos No sé cómo somos con el tiempo Bueno rápidamente Pues si querés cantar otro canto Pues Dios con bendecir en esta hora queridos hermanos Yo sé que ya Pero ya En un momento Pues así Juntamente con En la segunda parte Con fuerza y con ganas Queridos hermanos Amén Ya que la verdad Son parte de la bendición del Señor Queridos hermanos Es el amor del Señor por nosotros Vamos a cantar con gozo y alegría Y donde están los católicos Dicen gloria a Dios Y con Jesús y María Toda esa alegría Yo quise ver todo con las palmas Arriba, arriba la palma Arriba la palma Ey, 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 ey entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, con la mano arriba dice, Ave, Ave María, Ave, Ave María, Ave, Ave María, Ave, Ave María, y yo te salve María, y llena eres de gracia, y bendita tú, entre todas las mujeres, así, así, y te veneramos con amor, los católicos cantando dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Ave, 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 Ave María, Ave, Ave María, Ave, Ave María, Ave, Ave María, Ave, Ave, ave María Y yo te salve María, y llena eres de gracia Y bendita tú, entre todas las mujeres Y dos cantando el coro y dice Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Ave, ave María Y la unión del Espíritu Santo en acción, mis gracias Aseguida en la de la obra del Señor Amén Cuenta los aplausos a la Madre de Jesús Y la Madre de todos los católicos Amén Amén Amén